Oye, déjame decirle a Ana Graviel que ella no corría nada. ¿Cuál es la que corre ahora? Que por eso me le fui. Ahora quien corre es Amanda Miguel. Ah. Era un espacio colgado de mi ex. Un leján a buscarme aboguar. Que el loco transparente como estar. . ah 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 mi corazón ah Y el día, su amor siempre fue Mentira, castillos que hoy son niños Leribanda, Ana Graviel, ahora es Amanda Miguel Inmulia Era un mexano colgado de miel Un mexano colgado de amor Y el ocro tan parente como el sol Y el cuello, ¿eh? Uah 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 ¡Ninghartan what the rope! ¡Ninghartan! ¡Nos podemos ir a suelo! ¡Oh, oh, oh! ¡De piedra! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah!